LUNA LUNA Cuando el Atene jugaba al fútbol en el Vargo, salía de la escuela y me iba a jugar al fútbol. Era mi pasión con los regalos de cumpleaños, regalos de navidad, reyes, eran todos pelotas de fútbol, botines, camisetas. Empecé con dolores de piernas, fiebre, cansancio... Y no le daba mucha importancia por el tema de que pensé que era todo cansancio físico, por el tema que yo hacía fútbol, hacía gimnasio. Y bueno, hasta que un día se me durmieron las piernas y tuve que viajar a Paraná. Mi familia fue lo más importante que yo tuve en el tratamiento. Salí gracias a mi voluntad y bueno, a mi hija. La verdad que no me puedo quejar de la familia que tengo, tanto como la familia de mi mamá y la familia de mi papá. Por una enfermedad se unieron, hicieron cosas por mí y bueno, agradecido y fue lo que me dio fuerza para yo seguir adelante. El año pasado vine a colaborar, estuve en Sub-20, ahí en el cuerpo técnico, estaba acá porque esto es un cable a tierra. O sea, me hacía olvidar de lo que me estaba pasando a mí o de lo que yo tenía. Parecía un chiquilín que quería ya empezar a jugar, que quería que la pelota ruede. Llegó el momento de entrar al vestuario y me empezó a correr algo dentro de la panza como si estaba debutando, no sé. Pero esa sensación fue hermosa porque volver después del sacrificio que hice fue lo mejor que me pudo pasar. Siempre que venía a la cancha la familia Zavalera me saludaba, me daba mucha fuerza, me preguntaba cómo estaba y bueno, agradecerle, agradecerle por el cariño que me brindan cuando entro a una cancha y bueno, las palabras que siempre tuvieron de fuerza hacia mí, se lo agradezco de corazón y estoy muy feliz de estar acá.